Hoy toca una colaboración Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a Canal Femake Y como ya he visto la introducción, hoy toca un vídeo colaborativo Un vídeo, una colaboración que se lleva cociendo desde hace algún tiempito Participo en Scraperas Unidas Scraperas Unidas es una iniciativa que conjuntamente todos los meses Un montón de chicas colaboran entre ellas Haciendo en sí un vídeo de una temática en concreto Ceci de Mimis Creation, os dejaré por aquí todos los canales de todas estas chicas Que participan en esta iniciativa Me mandó un privado si quería participar este mes con ellas Y yo dije que sí Pues el proyectito de este mes y el proyecto que me han propuesto Es hacer una agenda tipo esta para el bolso Ya sea para llevarlo por allí, para apuntar cositas y demás Y centrarnos principalmente en el mes de febrero Decorar la paginita que tengamos de febrero Y así las páginas para prepararlos para utilizar en este febrero Así que yo he hecho esta cosita de aquí Una agenda que he utilizado unos papeles que tenía bastante antiguos Y un montón de cositas más Así que no me voy a enrollar y os voy a dejar con el vídeo los materiales Y como he hecho esta cosita tan cuqui de aquí Vamos a necesitar unos cuantos papeles Voy a utilizar este de aquí que son unos papeles súper bonitos De Seven Papers Y es una colección bastante antigua de 15x15 En concreto voy a utilizar estos papeles Uno para cada mes Y dos papeles para la portada y contraportada Hojas en blanco para las páginas interiores Una encuadernadora En mi caso la Blintantol de Zuter Un guairo o canutillo para encuadernarlo Una hoja para plastificar Una laminadora Y una tinta distrés Que en mi caso será esta de aquí La Xavi Shooters Vamos a empezar seleccionando los papeles Voy a utilizar estos dos para portada y contraportada Así que estos dos papeles los voy a cortar a 11x15 Y yo lo que estoy haciendo es utilizar la primera hoja como plantilla Para recortar así las restantes Ya tengo la portada y contraportada Así que hago lo mismo con las demás páginas Que estas serán las páginas internas de cada mes Cada mes tendrá su propia paginita Una vez ya tengamos todas las páginas recortadas Vamos a pasar a recortar las hojas interiores Que en principio voy a utilizar hojas normales Aquí he seleccionado unas cuantas Ya que he expuesto que cada mes tenga como unas 20 hojas más o menos Así que las voy a recortar al mismo tamaño que la portada y contraportada Es decir a 11x15 Una vez ya tengamos todas las hojitas recortadas Y también cada tapa de cada mes también recortado Vamos a empezar a decorar la portada y contraportada Que son estas de aquí Primero de todo voy a utilizar aquí la tinta de distrés Xavi Shooters Para distresar los bordecitos Esto le voy a dar un toquecito muy sutil A la página que le dará un poquito de color Y también voy a hacer lo mismo para las páginas interiores Aquí ya estoy empezando a decorar la portada y contraportada Estoy utilizando un Daikundu cactus súper bonito Y este abecedario de aquí de Estudio Calico Un abecedario que tengo desde hace bastante tiempo Y que queda muy bien este abecedario con el cactus Ya que los dos tienen efecto foil Una vez hecho esto voy a utilizar esta etiqueta de aquí De unos restos de unas cegatinas que me quedan de otros años Y voy aquí a poner la fecha Pero antes voy a utilizar el mono aqua para pegar aquí el cactus Y después el sticker Y por aquí pondremos que es la agenda 2017 Después con algunos residuos que me han sobrado De recortar todas las páginitas Voy a decorar la parte de la contraportada Con cinta doble cara y este trocito de papel Que lo pegaré justo por aquí Con la Big Shot voy a utilizar este troquel de aquí Y voy a recortar un trocito de otro de los papeles que me han sobrado Para empezar a decorar el mes de febrero El separador del mes de febrero Voy a utilizar este cuadradito Voy a utilizar unas letras que he troquelado con la cameo Y después voy a utilizar este de aquí Que son unos daikuts que tenía de otra colección Y con esto voy a pegarlo todo con mono aqua Y haré así la decoración para mi mes de febrero Como os he dicho antes También estoy pasando por aquí La tinta Visters, la Xavi Shooters Para pintar los bordecitos así que resalten un poquito más Una vez ya decorado febrero Voy a montar ya toda la agenda Poniendo entre sí todas las paginitas Las páginas blancas y también los separadores Los demás separadores aún no los voy a decorar Ya que esto sería el trabajo del mes siguiente Así que de momento eso lo dejo así Y me paso a plastificar la portada y contraportada Ahora vamos a plastificar la portada y contraportada Una vez lista la plastificadora Voy a pasar por aquí el plástico con la portada y contraportada Para que se plastifique Una vez plastificado Vamos a recortar con la cizalla los bordes sobrantes Y una vez hecho esto ya podemos empezar a agujerear cada paginita En mi caso con esta maquinita de aquí La Blintantol Al final he decidido sustituir las páginas internas que eran papel simple por cartulina Ya que aquí utilizaremos estas acuarelas de aquí Para darle un fondo bastante chulo y muy sencillo Y estoy pintando con acuarelas estas cartulinas Tanto por delante como por la parte de atrás Juego con bastantes colores porque quiero que me quede bastante colorido Una vez ya los fondos pintados me quedarían así Así que ahora vamos a decorarlos un poquito con estos sellitos de aquí de Manfury Things Que son unos cactus súper bonitos Y también con estas dos tintas Staysom Una verde y otra marrón Con estas tintas voy a ir poniendo estos sellitos en todas las páginas de todo este mes de febrero Voy a estampar con la tinta verde los cactus y con la tinta marrón las macetas También le voy a añadir un detalle con este boli de aquí de la marca Pilot Voy a hacerle así un marquecito alrededor para enmarcar la página Y así dejarla un poquito más trabajada Voy a hacer lo mismo en todas las páginas Voy a estampar un cactus siempre por la parte derecha Y después este bordecito alrededor de todas las páginas Una vez ya decorado toda la parte de febrero quedaría así bastante cookie Y ahora vamos a acabar ya de encodernar toda nuestra agenda Y simplemente tenemos que meter por donde están los agujeritos el canutillo Y para acabar solo nos quedaría apretar las anillas con la encodernadura Y con esto nuestra agenda del 2017 y el mes de febrero estaría listo Pues bueno chicas y chicas ya habéis visto como he hecho esta agendita de aquí Que espero que os haya ayudado para inspiraros en vuestras cositas y demás Como esto es un vídeo colaborativo que sepáis que en esta iniciativa también participan un montón de youtubers scraperas Así que os dejaré por aquí como he dicho antes en la cajeta de información todos los links que participan en esta iniciativa para que os paséis por allí Pues bueno chicas y chicas la verdad es que muchísimas gracias a Ceci de Mimis Creations Por invitarme a esta iniciativa que en principio estaba yo en plan de uff planners Uff hacer una agenda que ya sabéis que yo no soy mucho de esas cosas Pero la verdad es que al final me he divertido muchísimo haciéndolo de eso Ya sabéis que me encantan los retos así que esto era un reto súper principal para mí Pues bueno chicas lo dicho si os ha gustado ya sabéis darle a me gusta Si me quieres dejar un comentario de cosa parecida y demás ya sabéis me dejaré un comentario por aquí abajo Y si no os habéis suscrito ya y no os queréis perder esas cositas y muchísimas más en Canal Fimiki Te recomiendo que te suscribas Pues bueno chicos y chicas muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!